A diferencia de las presentaciones de mis colegas, yo voy a hablar un poco a nivel más de oportunidades en específico, porque Australia, a diferencia de los países vecinos, Australia es Oceanía, tiene un comportamiento cultural muy, muy diferente a todo el resto. Quizás yo diría que es un país único. Me ha tocado trabajar en otras oficinas comerciales, pero ya luego de un tiempo viviendo en Australia y un poco contrastando la realidad y la cultura de negocios, quizás es lo más importante dentro de lo que es mi presentación, poco va a marcar las oportunidades que pueden haber para los productos peruanos. Estos son los temas que voy a tocar al inicio de la presentación, un poco del mercado, las tendencias, la cultura de negocios, como le digo, que va a definir un poco las oportunidades y las acciones comerciales que hemos desarrollado y que hemos venido soportando en los últimos años. Para que tengan una idea, en Australia entran 400 partidas arancelarias de productos. Solo dos son productos terminados al consumidor, espárrago blanco y alcachofa. La ventaja que tiene Australia es que es un país que es muy influyente en la región. Muchos países de la región compran en Australia o importan de Australia por las marcas y por la confianza que ellos generan. Es un mercado muy selectivo en las cuales las exigencias de sanidad y de calidad son de estándares muy sofisticados. Para que tengan una idea del tamaño de Australia, Australia es siete veces el tamaño de Perú. Solo en la parte norte del estado de Queensland, más o menos es parecido al tamaño de Perú. Tenemos tres usos horarios. Cuando me llaman a veces, oye, tengo una hija que se está yendo a Melbourne. Melbourne y Sydney estamos en dos áreas totalmente diferentes. Wester, Australia, en la zona oeste, es zona minera, donde hay oportunidades para el sector de manufacturas mineras. Y la mayor población está en la zona este, que es el estado de Brisbane, Sydney y Melbourne. Son las ciudades principales. La mayor población está localizada en la costa. Para que tengan una idea general de cómo está compuesta Australia, es la doceava economía del mundo. Es el sexto país más grande del mundo en masa terrestre. Tiene como principal socio comercial a China. Es una relación bien interesante, porque mientras en las noticias se habla de los conflictos y de la parte política, siempre hay un comercio con China. Es más, hay un millón y medio de chinos viviendo en Australia. O sea, hay ciudadanos australianos chinos. Así como los hay ciudadanos indios, de origen que hacen ese a China, pero con pasaporte australiano. Entonces, eso hace diverso. Pero a diferencia de mi amigo Álvaro, que todos son extranjeros, el 70% es de origen anglosajón o irlandés. Entonces, su dieta está basada en carne, leche y langostinos o prawns o camarones. Que hace que el Estado, un poco que trate de empujar a todos hacia una alimentación que es la que a nosotros nos conviene estar. Otro tema importante es el alto ingreso per cápita, lo que significa que, bueno, tienen un alto ingreso, pero también son muy selectivos. Piensan mucho en lo que van a gastar. Por eso les comentaba que al inicio que mueven 400 partidas arancelarias, solamente con 26 millones de habitantes. Revisando estadísticas, a China entran 300 partidas arancelarias. Entonces, con tan poca población, ¿cómo pueden mover tantas partidas arancelarias? Haciendo un análisis, un comparativo entre tamaño de población. Nueva Zelanda es un país más chico. Quizás el clima no le ayude tanto y sea un poquito más cercano a Perú, porque Australia produce todo en la línea de frescos. Sin embargo, Nueva Zelanda no. En Nueva Zelanda entran algunos productos frescos desde Perú, pero desde Australia no. No tengo mucha vinculación con el sector de frescos por la producción que tienen localmente. Y tiene muchos climas que les favorece. No tienen altura, no tienen café ni cacao. Y ahí somos fuertes. Voy a pasar de frente a los sectores específicos donde estoy seguro que a ustedes les va a interesar escuchar. No voy a hablar del arándano ni de la uva, porque a veces escucho cuando estoy en la oficina y que hablan de las oportunidades que pueden haber, pero la verdad en esos rubros no los hay. Es más, la semilla australiana, que la semilla de las arándanos, muchas son australianas. Entonces, yo creo que hay que decir las cosas como son en realidad. Y donde sí no se habla mucho es en el ajo. El ajo es un productazo. Es un producto que es muy apreciado, pero el 70% entra de China. Y por alguna condición geográfica, el ajo que sale en Australia no tiene fuerza en comparación con el ajo peruano. En mi experiencia, tratando de un poco acercarme a productores locales, me he enterado que mucha de la producción se vende muy bien localmente. Ahora, es verdad que el ajo que ingresa a Australia es un ajo morado, sofisticado y de un específico calibre. Pero para los que quieran explorar algunas oportunidades, esta es una gran oportunidad, porque el precio del ajo, cuando no hay en el mercado, puede costar 30 dólares el kilo. Entonces, hay algo que se puede hacer ahí. Sí, pero es un desarrollo de producto porque esto hay que hacerlo crecer en altura, con ciertas condiciones climatológicas y donde el producto tenga un look o una apariencia diferente a lo que uno puede pensar. No les gusta el ajo blanco, por ejemplo. El ajo blanco es percibido como que ha sido químicamente tratado. Otro sector que considero que hay bastante oportunidad y que nosotros deberíamos tener y marcar una pauta, nosotros somos muy orgullosos de la marca Superfood, que se lanzó en el año 2018 en Alemania. Sin embargo, en Australia no se ha hecho mucho. Ya quisiera ver empresas que nos visiten y que vayan en bloque, como van a Alemania, 50, 40 empresas y pongan la marca y pongan presencia peruana. Porque les cuento un dato, a diferencia de Emiratos Áridos Unidos, en Australia no es obligado poner el nombre, el origen del ingrediente. Entonces, eso hace que perdamos origen. Y lo que señalan es simplemente que el producto es de origen importado. Esa forma de presentar los productos es única en el mundo, porque normalmente se pone el origen. Entonces, el cacao está presente en muchos de nuestros productos, pero nadie sabe de dónde viene. Hay sachainchi, algo de camu-camu, nueces de Brasil, pero sin origen. Lo interesante acá es que a pesar de que hay oportunidades para todos los saludables, pero sin embargo tenemos un 67% con población con obesidad. Y como les dije hace un momento, los consumidores no comen bien. El australiano clásico come carne y tiene algunos problemas que voy a pasar a comentar a continuación y que es un poco el por qué los productos peruanos tienen una oportunidad en algunas líneas de productos. Acá en esta foto aparece la gama de productos que la autoridad australiana recomienda para que sea consumido en la proporción que dice. Pero curiosamente, en la parte de arriba, en la foto aparece quinoa, pero nadie sabe de dónde es. Y es el único producto peruano y no hay otro porque los demás son genéricos y que aparece en la dieta como sugerida o como propuesta para tener una alimentación saludable. Estas son un poco las razones por las cuales los australianos o los importadores australianos están ávidos a saber de los productos peruanos. Un poco los drivers de por qué nuestros productos superfoods tienen un espacio. Abajo están un poco las razones por las cuales pueden tener las oportunidades y arriba los productos que ya están teniendo alguna aceptación en el mercado. Por ejemplo, la quinoa está dentro de los top 10 productos que ingresan a Australia. Maca igual, cacao. Yacón no, por ejemplo. Yacón debería tener un espacio importante porque los australianos le corren al azúcar. Pero sin embargo, no hay empresas que hayan llevado yacón. Y lamentablemente nos hemos encontrado con yacón en Nueva Zelanda, que están produciendo. Y ahí es donde les digo que tenemos que tener presencia porque si no, el producto se pierde. Aceite de oliva también es otro producto que ha comenzado a tener un espacio y se está exportando ya aceite de oliva para Australia. ¿Por qué? Las razones. La primera, 50% de los australianos tienen problemas digestivos. Eso hace que los importadores busquen o los manufacturadores locales produzcan productos a base de plantas. Hay productos muy interesantes con el agua de los garbanzos. Hay productos, muchos de los productos tienen origen vegetal, que son la tendencia actualmente vegetariana, vegana. Hay una fuerte conciencia acerca de ello. Por otro lado, también hay una conciencia en cuanto al consumo de proteínas. Y ahí en ese espacio Perú tiene un mercado importante. Hay un mercado de proteínas vegetales que se venden con marcas importadas, con marcas australianas, pero con ingrediente peruano. De igual forma, las grasas también son un tema importante. El aceite de oliva es considerado un producto mediterráneo, de comida saludable, de buena aceptación en el mercado. Igualmente, acerca de los vegetales, ahí también tenemos un espacio, pero es una pugna entre lo que el consumidor australiano come versus lo que el gobierno australiano propone para que la gente se alimente bien. Porque hay muchos programas de televisión para un poco dar a conocer qué propiedades tienen los productos. A la australiana no le gusta cocinar, por ejemplo. A la australiana le gusta comer bien en la calle y le gusta comer rico. Y el reto siempre es hacer un producto saludable, pero que tenga un buen sabor. Esa combinación como que son diferentes. Es difícil jugar con eso, pero cuando hay un desarrollo que tenga un balance en ese espacio, el producto tiene buena aceptación. El otro día hemos estado en una feria de alimentos saludables que se llama Naturally Good y había un importador con el que estamos trabajando una bebida a base de jengibre. Pero habíamos que balancear entre el sabor del jengibre y la stevia, que no le cambie el sabor o que no sea muy dulce. Entonces, había pruebas de sabor que eran muy importantes para poder determinar si el producto iba a tener éxito o no. Y finalmente, como les dije, el tema del azúcar. Todo lo que se haya con, pueden llevar allá. Ya no está prohibido. Se pueden desarrollar bebidas a base de yacón o el yacón en miel. Para que tengan una idea, el otro día, hace una semana exactamente, que participamos en la feria Naturally Good, en la oficina comercial de Canadá, está abriendo oficina en Australia porque quiere promover los productos, la miel de maple, son 13.000 productores y están buscando mercado. Pero para que vean lo interesante que es para Canadá buscar espacios de mercado y quieren competir en ese espacio de lo saludable, porque siempre los australianos andan buscando cómo reemplazar el azúcar. O sea, pueden comer un buen bistec con bastante grasa, pero sí no le comen azúcar. Es algo bien antagónico. Ah, me olvidaba. Hay cuatro aspectos importantes con relación al abastecimiento. La trazabilidad en el abastecimiento es muy importante, de dónde viene, cómo se cría o cómo se produce, las certificaciones, el empaque sostenible también en la medida de lo posible. Los consumidores buscan que sus alimentos sean buenos para ellos y buenos para el medio ambiente y el cuidado con los animales. Bueno, acá quería un poco resaltar dos productos que me llamaron la atención. Uno es Yacón, presentación para comprobióticos, hecho en Zelanda y por eso invoco a que las empresas vayan a la feria Naturally Good. Con gusto en las oficinas comerciales los vamos a atender y entren a competir con productos que son originarios de Perú. Es más, la empresa en su página web pone que la raíz fue llevada de Sudamérica y puntualmente de Perú. Igualmente, este producto digestivo, hecho a base de agua de garbanz. Son productos diferentes, pero que son bien adaptados al mercado australiano. Otra línea que donde también hay oportunidades y hemos tenido alguna vez alguna demanda, que son productos de limpieza o lavado, pero algo diferenciado, que sean biodegradables, que tengan componente vegetal, que no malogren el medio ambiente. Estos productos no son baratos, pero como tenemos los ingredientes, yo creo que ahí hay una oportunidad también que desarrollar. Un producto que es interesante, que también sabemos que se exporta a Australia, pero como ingrediente es el barbasco, que es un herbicida natural. Hay que explorar ese espacio. Encontramos estos productos en una página web. Quisimos indagar más acerca de la formulación del ingrediente, pero decía información secreta. No sabemos. Entonces, son muy proteccionistas. Se cuidan mucho a sus proveedores. Y eso es un tema cuando quieren entrar al mercado, porque las empresas son muy celosas. Protegen mucho a quien les provee. Otro sector que también tenemos un espacio importante, y sobre todo considerando que se viene una inflación anualizada alta, y para el caso de Australia todo se vuelve más caro, ya de por sí todo es caro. Si las empresas proveen productos para el consumidor, sobre todo para el sector horeca, que tengan un componente de valor agregado, como por ejemplo productos jaleas, o maracuyá sin pepas, o un producto que sea complicado poder elaborar para el momento de preparar el plato final, o el pastel, eso tiene un alto valor percibido, porque ahorra costos. Entonces, la maracuyá es un producto muy interesante. Al consumidor le gusta la maracuyá, pero la maracuyá se produce en Australia, pero fresca. O sea que no hay producto para el sector de food service horeca. Igualmente la palta, pero la palta ha estado muy barata, así que ahí seguro que se van a, por el momento, reducir los espacios. El mango también está dentro de los top 10 productos que son exportados a Australia. Mango congelado, obviamente. Otro producto que es interesante para Nueva Zelanda es el arándano. Hemos tenido demanda de arándanos congelados, pero hay que tener cuidado que, para que lo tengan en cuenta, es que ha habido un problema de hepatitis el año pasado, y eso hay que tenerlo en cuenta para evitar cualquier problema en el procesamiento de los mismos. Otro producto que es muy importante en la dieta, como les dije hace un momento, es el langostino. Hay una demanda potencial también muy grande para el sector del langostino congelado. Las exigencias sanitarias son altas también. Toda la parte técnica la tenemos en la oficina, se la podemos compartir, porque tiene una reglamentación especial, pero no solamente para el langostino congelado, sino también con valor agregado, sea procesado, desvenado, sin cabeza, cocido, hay toda una variedad. Yo sé que acá en nuestro país no se produce tanta variedad, pero como dijo mi colega Diana, hay una demanda, al igual que en China, de poder abastecer. Australia se abastece mucho de Vietnam, de países asiáticos, pero hay una demanda potencial. Bueno, todos estos productos van al sector de fast food, van al sector de pizzas, por ejemplo. Hay mucha gente que compra pizzas en las noches, muchos de los langostinos que hemos estado exportando van a ese segmento. Los frescos Australia produce, son para los restaurantes. Otro sector que también es interesante mencionar, que a pesar de que no hay restaurantes peruanos, y eso es importante para las empresas exportadoras de pisco, Australia hemos estado puesto 5 como destino, y esto es importante, porque en conversaciones que he tenido con empresas productoras de pisco, muchas empresas terminan negociando con restaurantes peruanos en Estados Unidos. Y eso es un gran diferencial, porque Australia la cultura del vino es muy fuerte, así que no es un problema tomar pisco, es cuestión de llevar el producto allá. Ahora, el reto siempre es cómo internacionalizar, y ahí tienen que apoyarse con fondos que hay de produce, para ver cómo salir, pero he visto pocas iniciativas de internacionalizar pisco. Si ustedes ponen un almacén, que todo se puede abrir muy fácilmente, porque es muy fácil hacer negocios allá, si uno pone un almacén, la rienda, y comienza a colocar los productos, y comienza a vender a los bares y restaurantes, yo estoy seguro que les va a ir bien. Hay casos que contar en relación a eso. Dos productos más que les dije al inicio, que Australia no tiene cordilleras, y eso nos da oportunidad. Los australianos toman mucho café, a diferencia del mercado chino, un Starbucks no es un referente en Australia, al contrario, es el caso opuesto. Los mejores cafés se toman en los cafés pequeños, en los cafés de especialidad, hay más de mil lugares de café donde se pueden tomar, y el consumidor siempre anda buscando dónde encontrar el mejor café. Todo lo que se consume es fresco, tostado, con ciertos días de anticipación, porque si no, no se considera un buen café. En el caso del cacao, igualmente es un producto que se vende muy bien, también, para que tengan una idea, Australia compra 12 veces más que Alemania en la partida de cacao en polvo, y es un mercado interesante y paga bien. Y cacao es un producto que es demandado, y particularmente en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda tienen un plan de exportación de chocolate, sin tener cacao. Entonces, ahí también hay espacios de mercado, sobre todo para aquellas cooperativas o empresas que tengan productos de sabores únicos, porque es lo que ellos buscan. Bueno, ahora les quiero hablar un poquito de la cultura de negocios, y considero que este es un tema importante para poder acercarse al mercado australiano. Como les dije hace un momento, los importadores australianos un poco deciden qué es lo que quiere el cliente, o qué es lo que ellos buscan. No es en función a que porque la quinoa tiene ciertas propiedades, o porque el camu camu tiene ciertas otras propiedades. Entonces, este cuadro es un cuadro de un investigador holandés que se llama Hofsted. Este investigador desarrolló, valga la redundancia, una investigación de 50 años de cómo se comporta cada país. Y lo que he hecho es poner en dos barras, un poco, él presentó seis dimensiones en las cuales, cómo tratar de hacer puntuaciones del comportamiento de cada población. Y lo que he puesto en color naranja es cómo se comporta Australia, y lo que he puesto en azul es cómo se comporta Perú. Entonces, ustedes van a ver brechas importantes entre el comportamiento de uno y otro país. Y voy a poner algunos ejemplos comerciales en cada uno de ellos. Esto es más complejo de lo que ustedes ven, porque se combinan unas con otras, y ahí es donde vienen las sofisticaciones y las interpretaciones. Por ejemplo, en distancia de poder, los australianos toman decisiones muy rápido y las organizaciones son muy planas. Entonces, si eso lo comparamos con Perú y acá hablamos de que mi jefe lo tiene que aprobar o mi jefe no ha venido, yo no puedo tomar esa decisión, ya perdimos. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre Perú y Australia. Australia es muy plano en su... No hay burocracia en su comportamiento. Otro tema que marca la diferencia es muy individualista en comparación de Perú. ¿A qué me refiero con ello? Un ejemplo. Ellos no muestran la información. Son muy celosos de su información, con la protección de datos, con la protección del proveedor. Y es que porque son muy reservados. No es... Por ejemplo, el ejemplo que es clásico. Pásame la base de datos. No existe. Está prohibido. Eso está penado. Y tiene un tema, un aspecto legal que hay que considerarlo cuando uno entra al mercado australiano. Un comportamiento masculino. Un ejemplo. Para promover el pisco, tenemos que hacer concursos con premios. Tiene que haber premios en dinero. Si no, no participan los bartenders. Entonces, les gusta competir. Todo es competir. Hay mucha... En los eventos de turismo. Todo el mundo se queda al final para ver cuál es el premio. Porque todos sacan una balota y al final del evento todos se quedan esperando para ver en qué consiste el premio. Y todos quieren concursar. Entonces, es como que una forma de hacer negocios y que tienes que entrar a ese mundo para poder sintonizar. La semana pasada tuve esa experiencia con 200 turoperadores. Eran las 9 de la noche porque los australianos se duermen a las 7 de la noche. Comen a las 6 o las 5. Y estaban a las 9 de la noche todos despiertos esperando que se haga la rifa de un pasaje a Latinoamérica porque era un evento con la Tamerlays. Evasión de la incertidumbre. El australiano toma riesgos. El peruano de repente no toma riesgos. Y ahí es donde veo un poco el tema de la internacionalización. El australiano se va a cualquier sitio. El peruano lo piensa, lo piensa, lo piensa, lo piensa. Yo creo que somos un poco más arriesgados si queremos entrar a un mercado que puede ser interesante porque paga bien. Orientación a distancia de tiempo de forma como piensa el australiano es muy de corto plazo y tan de corto plazo que un día compra chía peruana y mañana está comprando chía paraguaya. Rápido. No espera. Toma decisiones muy rápidamente. Y esta es la más importante para el sector turismo que es indulgente. Por eso es que el gobierno australiano tiene que tratar de un poco calmar porque le gusta el azúcar, le gusta la Coca-Cola, le gusta todos los productos indulgentes de la buena carne. Entonces, el gobierno siempre trata de decirle no, esto no, come bien, come bien, come sano. Entonces, es una mezcla de ambas cosas. Las acciones que PromPerú ha venido desarrollando en Australia rápidamente para terminar, la serie más emblemática para nosotros es la Natural Good donde hay la participación de todos los productos más sofisticados que ustedes puedan pensar. Los productos son caros, sofisticados, pero la gente tiene los recursos para pagar y es por eso que los invito a que piensen en visitar Australia. La feria Food Service para los productos congelados, toda la línea de maracuyá que hemos hablado, palta y mango y arándano si es posible. Café, muy importante, pero acá hemos participado unas cuantas veces, la mejor forma de acercarnos con los compradores es invitándolos a que entren al campo, ellos vienen al campo, visitan la zona donde se produce, analizan la altura y pueden definir su compra. También hemos desarrollado algunas actividades en Pisco, en pandemia, algunas virtuales, con bartenders importantes, Australia tiene varios bares, están dentro de los mejores del mundo y eso un poco que nos da, hace difícil el acceso y hay que competir para poder promocionar el Pisco en ese mercado. La feria Good Food que es una feria importante en Nueva Zelanda, la más importante en Oakland y la misión de compradores de café que la tenemos una vez al año. Así que eso en términos generales quisiera invitar a todos nuevamente a que exploren el mercado en el sector de alimentos saludables y anímense porque Australia es un país donde marca pauta en la región y considero que los precios que ellos pagan por los productos son buenos precios para las empresas. Así que muchas gracias. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú de la región de la región